¡Hola carobines! Hoy vamos a estar jugando Psyche, no sé de qué se trata el juego, pero bueno, significa como psicológico o algo así, creo. Y bueno, sin más, vamos a comenzar, así que preparados. It's now been a whole year since I've seen my family. After the accident, I was in hospital for a very long time. However, there was none nearby, so I had to be placed in one in the next town. Unfortunately, I can't remember the accident either, and I only know that I drove off the road in a car. And because of this accident, I developed a behavioural disorder. More precisely, a post-traumatic stress disorder, which made me imagine things and caused me to behave uncontrollably. So I was transferred from the hospital directly to the nearest clinic for mentally disturbed people. No visitors were allowed there. Not even my own family. It took me almost the whole year to deal with the behavioural disorder, and even now, it isn't normal. So I'll probably have to live with it until further notice. They didn't want to talk to me about the exact causes, and said that such disorders can often occur in such accidents. Anyway, the day after tomorrow is my little sister Sam's birthday. She'll be 16. So, I thought that on the day of my release, I would meet Sam directly, and we would go to our parents' house to celebrate her birthday. Okay, she called me right after my release, and said that she found a partner near where we can meet. It's already quite late, so I have to hurry. Bueno, un nuevo mensaje. De Sam, tal vez. Un nuevo mensaje. Ok, miren, resumidamente. Él tuvo un accidente automovilístico y quedó con un estrés post-traumático. Con el cual le ha costado mucho lidiar. Y se tuvo que someter a... A como se llama esto, a tratamiento y todo esto, y resulta que ahora es el cumpleaños de... No me recuerdo, Sam creo que era. O no sé. La cosa es que se va a reunir, se supone que se va a reunir con ella para... Oh my God, eso fue un accidente. Oh my God. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es el sonido de mi teléfono, dice... ¿Cómo se contesta el teléfono? ¿Cómo contesta tu teléfono? Ah, aquí. El sonido de un teléfono. Ah, mi cabeza, ¿qué es este dolor, dice? ¿Qué? Dice, tengo a tu hermana. Ven al otro lado del charco, toma asiento y hablamos un poco. No... Al otro lado del lago, ¿y dónde está el lago? El lago, ¿dónde hay un lago aquí? Yo voy a seguir, no sé, para acá. Al otro lado del lago. Es aquí, ¿no? Ok, vamos a hacer algo intuitivo. Vamos a seguir el lago. Yo creo que en el otro extremo debe estar... Con su secuestrador. ¿No? Ok, aquí hay otra nota. Soy un asesino. Emily, soy un maldito asesino. Y lo siento muchísimo. No quise decir eso. Realmente no quise decir eso. Por favor, créelo. Estaba tan, tan enojado que me ocultaste esto. Y cuando vine a ti, ya estabas... Dios mío, Emily. Lo siento mucho. Me inclino porque nunca podré compensarte. Apuesto a que prometo que cuidaré de Jack. Con todas mis fuerzas. Soy un mal padre. Un maldito padre. Ahora, Jack, tendrás que crecer sin una madre. Y todo será por mi culpa. Deseo... Deseo, aunque... Sé que no sucederá. Que nos volvamos a ver en la próxima vida. Espero que estés bien en el cielo. Tu marido... Paul. Ok. Ay, no. Ay, no. No. No quiero nada que ver con esto. Dios mío, no. Es que una... ¿Qué demonios? No, no quiero tener nada que ver con esto. Ok. ¿Qué es eso? Eso es un cuerpo, ¿no? Eh, espero que no sea de Sam. Me dijo que me esperaba al otro lado del río. Ok, aquí hay una nota. Persona desaparecida. Según los nuevos informes, Emily, una mujer casada, fue vista por última vez con su marido Paul y su hijo Jack en el parque. Cerca de la clínica para personas con trastornos mentales. Según testigos, Emily también iba a menudo al parque por la noche para cantar cerca de... Cuando un testigo le preguntó por qué cantaba allí, ella respondió que eso le calmaba. Después de cada discusión con su marido, en vista de esto, la mano de su marido desapareció con la de su hijo sin dejar rastro. El marido está bajo investigación. Si tiene alguna pista o información, acuda a la comisaría de policía local de Winnett Bale. O contáctenos utilizando la información de contacto. Ok, no manches. Dios, es que ahí había un cadáver. Ok, acá ahí dice... Toma asiento. O sea, aquí... ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? Una cansa a través del otro. Si te das la vuelta, haré el viaje. Estamos tranquilos ahora, buen chico. Tu dulce hermanita Sam ha robado algo. Algo de inconmensurable valor. Ella dice que lo escondió aquí, en el parque. ¿Qué? ¿Qué tipo de rompecabezas? Ok, le pegaron. Ok. Mi cabez. Ok. You woke up just in time. You have exactly 15 minutes before the drug takes effect. A drug? Why did you do that? What is going on here? Well, I gave you a drug that was supposed to kill you after one hour. You've been out now for... Exactly 42 minutes. It takes three minutes for the drugs to take effect. So, you have 15 minutes left before you start to feel the side effects. What the fuck did you do that for? You fucking... Now, now, you still have a chance to save yourself and your thieving little sister. I've hidden an antidote in a box sealed with a code. Your first clue to the code is by the phone box. Good luck. Fucking hell. This can't be happening. Well, here I'll give you a resumen of what they were talking about. Basically, the guy told me that he has 15 minutes to find an antidote in a box because he has infected with an antidote in a period of one hour and he has been sleeping for about 45 minutes. So, now he has to find a copy of the code. So, now he has to find a copy of the code. Because the code has a copy of the code. And... So, basically. So, you can imagine the situation that this man has been there. That I have to find a copy of that code. I have to find a copy of that code. That's probably fair. But... That's right. ¿Qué pasa? Que no sé, que también hay que encontrar un pinche código y no sé dónde puede estar. ¿Lo habrán dejado en la cabina telefónica? Llámame. Si suman los dos primeros dígitos de la llamada de urgencia estadounidense, ¿qué obtienes? Llámame. Ok, eh... ¡Ay! Ahí estaba 911. No sé qué estaba llamando. Alguien está tocando en la cabina. El número que has llegado ha cambiado. A ver, ¿qué dice? Si sumas los dos dígitos... Si sumas los dos primeros dígitos de la llamada de urgencia, ¿qué obtienes? Llámame. Ok. ¡Ay, Dios mío! ¿101? No sé. Estos son los primeros tres y cuatro dígitos del código. Apúrate. Estos son los tres primeros dígitos de los cuatro dígitos. O sea, 101. ¡Ay, Dios! La entrada. ¡Ay, Dios! Eh, ok. Pero, ¿dónde está la caja? A ver. Si hice la entrada. No alcancé a leer. ¿Qué entrada? ¿La entrada del psiquiátrico? ¿Qué entrada? Pero, hombre. Tan tranquilo que vas. Yo no podría estar tan tranquila... Caminando sabiendo que... Me voy a morir. ¿Está en la caja? No creo que sea tan grande, ¿no? Acá está. El ser humano es infinito en su valor. Ok. Eh... Era... 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 2. 1, 0, 1, 3. ¡No! Bueno. La, 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 ya. 1, 0, 1, 4. 1, 0, 1, 5. 1, 0, 1, 6. 1, 0, 1, 7. 1, 0, 1, 8. ¡Ay, Dios! Tengo que encontrar a Sam. Ok. Ahora tengo que encontrar a Sam. ¿Qué es eso? Ok. Ok, acá hay un helo parpadiendo. Ok. Creo que tenemos que seguir la luz parpadiendo. ¿Qué está pasando? ¿Estás buscando a mí, Alex? No habrá hecho todo eso la chica. Bueno, no sé ustedes, pero me dio la impresión de que al final fue la chica Sam, creo. Que le tendió la trampa a él, ¿no? O no. O yo lo entendí mal. Bueno, eh. Eso, eh. Espero les haya gustado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Y eso, bye bye. Bye. Chau. 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 Gracias.